A principios de año, el estado de Chihuahua, la delegación, tenemos el índice de cartera en 6.9%, y ahorita la fecha se ha reducido a 5.6%, pues estos indicadores son alentadores, porque Ciudad Juárez está en pie, Ciudad Juárez está trabajando, y eso venimos a hacer puntual. Énfasis en que Ciudad Juárez tiene que renacer, cuando Ciudad Juárez está bien, el estado de Chihuahua.